¡Ey, Razer! Soy Mr. Miner y si venís a ver una carrera de T-Razers os estáis equivocando. Esto no es una carrera, ¡es una huida! ¡Alto, Mr. Miner, que lo ordena la policía! ¡Y el gran héroe de Turbo City! Necesito esconderme en algún sitio. ¡El desguace de la ciudad! Y esa puerta no va a ser rival para Rekker. ¡Rekker! Una bola de demolición de 5 toneladas que destrozará todo lo que se interponga en tu camino. ¡Cuidado! Nitro Cop, no me fío de este desguace. Si Mr. Miner se ha metido aquí es porque nos tiene preparada algún tipo de... ¡Trampa! ¿Qué es eso? ¡Bienvenidos al desguace de Turbo Crane! ¡Turbo Crane, la gigantesca grúa de Turbo City, el terror de los pilotos y la gran trituradora de coches! ¡Esto ha sido una locura! ¡Los has puesto a todos en peligro! ¡Je! ¡Con Fast Fair yo no estoy en peligro! ¡Fast Fair utiliza los secretos trucos de los taxistas para teletransportarse a cualquier sitio de la ciudad! ¿Cómo puedes hacer eso? ¡Oh! ¡Socorro que alguien me salve! No son los superhéroes los que deben salvar a las personas, sino al revivir. Esta grúa es un peligro para la ciudad. Ayúdame a detenerla, Mr. Miner. ¿Ayudarte yo? ¡Ok, Nitro Cop! Te diré cómo vencer a Turbo Crane. Para desmontar a Turbo Crane hay que pasar por debajo de la grúa y accionar el cartel. ¡Genial! Voy a acabar con este monstruo. ¡Pobrecillo! Un ataque directo contra Turbo Crane es una locura. ¡No! ¡Me has engañado! ¡Es mi momento! Con Turbo Crane entretenida, ahora sí puedo derrotarla sin peligro. ¡Que alguien me baje de aquí! Nitro Cop, hacemos un buen equipo. Tú como Anzuelo y yo como el mejor piloto fugitivo de Steel Racers.